El diputado Omar Guillén vino, pues parte del compromiso que crearon los diputados en el sacrificio de los bonos que le daban para gasolina, pues tomaron la decisión de dárselo, ese bono, esa gasolina, dárselo a bomberos, que muy bien nos cae aquí. El apoyo vino económico, o sea, en dinero, y nos dieron el permiso para utilizarlo en lo que nosotros pensamos que se ocupaba, y pues aquí tienen la obra, estamos haciendo esta obra, se empezó con un presupuesto de 326 mil pesos, que era el costo que iba a tener, pero pues al escarbar y todo eso, viendo que los drenajes colapsados y todo eso, pues desgraciadamente se nos va a subir.